Rafael Sánchez Olea, director general de Cobadú, ha ganado el premio de honor en los sextos premios al mejor directivo de Castilla y León, organizados por Castilla y León Económica con el copatrocinio de Bank Inter, Socis y el Instituto para la Competitividad Empresarial, ICE, y la colaboración de Collosa, Ibecon, Expense Reduction Analyst, Industrias Maxi, Renault Nissan Consulting, Signify y Adeco. El resto de los ganadores son Javier Cantera, presidente de Auren BLC, en directivo de Castilla y León que triunfa afuera, Pedro Pisonero, director general de Iberaval, en empresa de Castilla y León, Miriam Uriah Eileta, directora de Supply Chain del sur de Europa para Hydro Building Systems, en multinacional ubicada en Castilla y León, Maite Zamorano, directora financiera del norte de Castilla en financiero, Juan Martí, director comercial y de marketing de Todo Embalaje, en comercial marketing, Alberto Guerra, director de recursos humanos de ProSol, en recursos humanos, Javier Muñoz, director de operaciones de conformidad en AENOR, en exportación e internacionalización, Angélica Lozano, CTO de Mobile Lean, en I+, D+, I, y Ana Fernández Domínguez, directora de calidad de Crystal Pharma Amri Spain, en calidad. El jurado de los sextos premios al mejor directivo de Castilla y León está integrado por Javier García Díez, jefe del área de creación de empresas del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, Joaquín Da Silva, subdirector general y director territorial noroeste de Bank Inter, Juan Pedro Fernández, director de marketing de Socis, Patricio Llorente, administrador de Collosa, Ángel García, director general de Industrias Maxi, Lorenzo Alonso, director general de Ibecon, Manuel Velázquez, socio de Expense Reduction Analyst, Carlos Fraile, director general de Renault Nissan Consulting, Arturo González, director de planta de Valladolid de Signify, José Julián Nieto, director regional de Castilla y León y Galicia de ADECO, Ricardo García, vicepresidente de la región sur Europa de Venteller y premio de honor en los quintos premios al mejor directivo de Castilla y León, Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica y presidenta de DITCOM Castilla y León, y Alberto Cajigas, director de la citada revista. El acto de entrega de los premios, a los que se han presentado 319 candidaturas a lo largo de sus seis ediciones, tendrá lugar el 25 de abril a las 7 y cuarto de la tarde en el Auditorio 1 de la Feria de Valladolid, en un evento al que suelen asistir 700 ejecutivos y empresarios.